Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración, si no está reconciliado. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración, si no está reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Un mandamiento nuevo, Dios no oye la oración, nos ames unos a otros. Un mandamiento nuevo, Dios no oye la oración, nos ames unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, nos améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, nos améis también vosotros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo te lo ha preguntado. Si te decides amar, si te decides amar, solo para ser amado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón.